Para intentar frenar la desatada ola de asaltos de comercios, autopartes y viviendas, los habitantes de la tercera sección de la unidad habitacional Infonavit, al norte de la mancha urbana, realizaron un primer simulacro para estar listos ante un posible delito. Por igual, familias desde puertas y ventanas, dueños de tiendas, transeúntes y propietarios de autos participaron en este ejercicio haciendo sonar sus silbatos. Es la preparación de los vecinos de la tercera sección del Infonavit con este simulacro. Los involucrados sonaron los silbatos para prohibir los actos de la delincuencia, contó Jorge Pineda, uno de los organizadores. Resaltó el entusiasmo y las ganas de colaborar de los lugareños. Sin duda fue un éxito. Es muy complicado en algunas ocasiones hacer que los ciudadanos se involucren, pero en esta zona del Infonavit todo es de forma contraria, agregó el médico de profesión. Desde hace dos meses, quienes viven en esta sección lanzaron quejas públicas por la serie de delitos fraguados ante la falta de presencia policíaca. Ahí habitan al menos 2.500 personas. Con información de STV Atlixco Puebla, Jesús Macuil.